se instalará nuevo comando de crisis para atención de incendios en Camiri, Abapo y Roboré. Santa Cruz de la Sierra, 1 de octubre.El ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó este viernes que se instalará un nuevo comando de crisis para atender a los municipios de Camiri, Abapo y Roboré, entre otros, para lo cual se pidió al comandante de la policía, asignar 100 bomberos a la zona, donde se trabajará con maquinaria y el uso de drones. Esta determinación fue asumida durante la reunión del Comité de Crisis Permanente que llevaron adelante en horas de la mañana en instalaciones de la gobernación cruceña, con la participación de la primera autoridad departamental y representantes de la policía de Santa Cruz. Hoy se dio la instrucción para que en las próximas 24 horas se asigne un comando de crisis en la zona, se está definiendo si será en San Fernando o Camiri y también he pedido a nuestro coronel de la policía, que así como lo hicieron en la Chiquitania, asigne 100 bomberos para esta zona, indicó la autoridad de estado la conclusión del encuentro. López anunció también para el próximo lunes, un sobrevuelo en el nuevo sector de incendios donde se percibió una alta amenaza a la flora y la fauna, sobre lo cual se tomarán decisiones, indicó. Respecto a las acciones que se determinaron para esta jornada, informó que un helicóptero Super Puma se trasladó hasta la comunidad de San Marcos, llevando al viceministro de Defensa Civil, Luis Gerardo Tellaetche, la alcaldesa cruceña, Angélica Sosa y un bombero español del SER de ese país, que aportará con las estrategias de mitigación a la población y la comunidad, concentrando el apoyo principalmente en las 100 familias que habitan la zona. El ministro insistió en que debe haber eficiencia en la atención médica de los comunarios que atraviesan por afecciones pulmonares y de conjuntivitis, así como la hidratación y alimento para los pobladores, a quienes también se conversará para que desalojen sus viviendas en caso de ser necesario y puedan ser evacuados hacia postrer valle. Se sumaron 30 soldados para apoyar a las tareas del control del fuego que llevan adelante efectivos de las Fuerzas Armadas, bomberos voluntarios y personal de la gobernación y el municipio, señaló. Destacó también el trabajo en equipo que viene desarrollando las diferentes instancias como la gobernación y la alcaldía cruceñas, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra-APT, cada cual con tareas específicas. Lamento que los incendios sean producidos por personas irresponsables a las cuales ya se tienen identificadas y se debe aplicar sobre ellas procesos sancionatorios, recomendó la autoridad de Bosques.